Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy soy solo el guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puedes destrozar todo aquello que ves Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella borra las horas de cada reloj Y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa Levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa A toda prisa la quiero a morir Conocer bien cada guerra Cada herida, cada ser Conocer bien cada guerra De la vida Y del amor también Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero a morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás Como un nido de seda que no puedo soltar No quiero soltar No quiero soltar La quiero a morir Cuando trepo a sus ojos y me enfrento al mar Los espejos de agua encerrada en cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme, solo puedo charlar Solo puedo enredarme, solo puedo aceptar Ser solo suyo, ser solo suyo La quiero a morir Conocer bien cada guerra Cada herida, cada ser Conocer bien cada guerra De la vida Y del amor también Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy soy solo el guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puedes destrozar todo aquello que ves Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada Como si nada La quiero a morir La quiero a morir La quiero a morir